Que chapa chapa te chutas, noche cantarte fuche, y chan en una charola, canchocho como una chiche, pa' llueva que la panchuga, confusa con una chiquiporra, noche cantarte guarura, mejor yo me echo una chela, y chan se chufa una chamba, chanpiando de chambirete, me sobra chupa y panchera. Si chaco saco un chico de la chota, me estoy molacha, chiveando los que machuca, se va engordir su naranjo, de noche caigo el conde los machos, dice la chaco, el chero de este borroso y chifla pasa la pata, pa' chupo, cholo, si chunos, si chifla, si pa' la pata, saca los chopi de rifan y baila, y grita, pa' chupo, cholo, si chifla, si pa' la pata, Le caldo chupo de rifan y baila, mi princesita, pa' la pata, pa' la pata, pa' chupo, si 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 chupo. Era dos meses, wey. He andado al cuerpo, wey.